Hola gente, Fernando, haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna. Un video cortito acá contestando algunas preguntas que me hacían acá en YouTube en los comentarios en cuanto a la diferencia de calidad de los cuchillos, si el cable original es mejor que el nuevo, qué me parece de los Ontario. Veo que hay mucha gente con este tipo de duda que están probablemente pensando en comprar alguno de estos y quieren saber mi opinión, así que vamos a estar compartiendo eso. Acordate que si te interesa todo este tema de supervivencia y preparacionismo, tenés mi libro Manual de Supervivencia Urbana, disponible en Amazon y tienda mía lo podés comprar en Latinoamérica siguiendo los links de ahí abajo. Me parece que es una buena herramienta para la gente que se quiere meter en todo este mundo y cortar un poco la curva de aprendizaje que a veces te toma tiempo, cuesta dinero con errores que vas cometiendo. Si vas directamente a algo como esto, te aseguro que vas a estar evitando muchos de los errores más comunes que se terminan cometiendo. Bueno, empezamos con el tema del video. La diferencia es nada, es mínima. O sea, obviamente hay una diferencia. Este es el K-Bar original que mostraba en el video anterior de 1943, creo que es el primer K-Bar que salió. El original K-Bar como lo conoce todo el mundo. Si bien el nombre comercial de K-Bar usado por Union Carly ya lo venían usando desde antes en alguno de sus otros cuchillos, esto es lo que los soldados empezaron a reconocer por primera vez como un K-Bar. Tengo un K-Bar. Si bien lo fabricaban otras empresas también, se los empezó a conocer universalmente como K-Bar a todos los cuchillos de pelea utilitarios de este formato. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan buenos eran? Eran de muy buena calidad, pero seguía siendo un cuchillo dentro de todo relativamente económico de fabricar. No estaba hecho justamente a los estándares más altos de lo que se podía conseguir en ese momento. La idea era que sea utilitario, que se pueda construir en masa, que no sea excesivamente costoso, pero que sea útil y le sirva al soldado. Y eso es lo que terminó haciendo y lo terminó haciendo muy bien. Por eso es que fue tan apreciado y es hasta el día de hoy muy apreciado por los soldados. Calculo que la gran virtud que tenía este cuchillo y se mantiene hasta el día de hoy es la geometría de la hoja. Es una hoja muy funcional, bastante práctica para todo lo que sea trabajo utilitario, pero también para lo que sea un cuchillo de pelea. Quizás un poco más para el lado utilitario que de pelea. En general, cuando ves cuchillos militares con hojas más pensadas como arma, van a ser una forma tipo bayoneta de la Glock. Hablando de eso, alguien me preguntaba también, ¿cuál es mejor, el Keibar o el Glock? Tengo un video dedicado específicamente a eso. Y la versión corta es la siguiente. Si lo que querés es una cosa que sea más una herramienta como para usar. Y en especial, si lo que estás pensando es más tipo combate, más tipo bayoneta. La bayoneta propiamente dicha Glock, cuchillo de supervivencia, pero es bayoneta. No tiene el formato para usarse como bayoneta. Probablemente sea lo que más te conviene. Es más fuerte también. Y en general lo vas a encontrar más económico que el Keibar que encontrás en el mercado hecho en Estados Unidos. El Keibar lo que tiene es con este tipo de hoja más ancha. Puede ser que el ángulo que tenga es un poco mejor para lo que sea corte. Pero, si vas a estar usando el cuchillo de una manera, abusándolo un poco. Es verdad que el cuchillo Glock es más fuerte por el tema este que tiene un mango de polímero. El mismo usaba en la pistola Glock. Y esto tiene un mango que es de cuero. Entonces eso no tiene la misma robustez que tiene esto. Esto aguanta mucho más que el cuchillo Keibar. Así que la versión corta sería eso. Si querés una herramienta de supervivencia en general, me parece que el cuchillo Glock está genial para eso. Si lo vas a andar cuidando un poquitito más. No hace falta que lo andes tratando como si fuera de vidrio. Pero con un poco más de cuidado, probablemente como herramienta de corte, por esta forma de hoja que tiene, es más adecuada para eso. Y es lo que es originalmente los cuchillos que, a base del que está diseñado el Keibar, eran cuchillos de caza. O sea, cuchillos que usaban los cazadores. Por eso es un poco más funcional esta geometría de hoja que esto que es básicamente una cosa para pinchar con un poco de filo de costado. Que con un poco de buena voluntad nuestra le haces un filo más decente. Yo le tuve que cambiar el ángulo este del filo un poco. Y sí, más o menos va a cortar. Es más blando también. El mismo acero, 10.95, un acero de carbono base. Pero más blando en el Glock, creo que anda en el 55. Rockwell de dureza. Un poquito más duro en este tipo de cuchillos. Y eso hace que retenga mejor el filo por más que sea el mismo acero. Y te digo también lo siguiente. Que por este ángulo que ves de diferencia en el vaciado que tiene comparado con este. Este cuchillo te va a cortar, además de la dureza que tiene, por la geometría que tiene, va a cortar más durante más tiempo. Hasta que empiece a perder ese filo. Y cuando lo vayas a afilar, va a ser un poquito más fácil afilar. Pero si empiezas a usarlo para machetear contra cosas que quizás no deberías andar usándolo. Pero se va a dañar más rápido el filo de un ángulo más cerrado que el del cuchillo de Glock. Pero bueno, esas cosas distintas. Depende de lo que uno está buscando. Ahora, esta pregunta que me hacían. ¿Eran mejor los cuchillos de antes? A veces está esta cosa medio romántica de que antes todo era mejor. Y no siempre es así. O sea, a mí me encanta. Me gusta principalmente por el tema histórico que tiene. Es un cuchillo de la Segunda Guerra Mundial. A mi manera de ver. Y bueno, calculo que la mayoría de la gente que sabe el tema es el cuchillo más famoso del mundo. El Keibar. Si vos le decís a alguien Keibar que no sabe cuchillos, probablemente algo sepa. Si le preguntás así como a la mayoría de la gente. Decime el nombre de algún cuchillo que hayas conocido. El que sabe, el que te contesta algo. Calcula la mayoría de la gente así. No tengo ni idea. ¿Qué? ¿Cuchillos? Pero alguno que más o menos conozca de cuchillos va a saber lo que es un Keibar. Si es una persona que se aprecia a sí mismo como de. No, yo soy un cuchillero, qué sé yo. Va a saber lo que es un Keibar. Después de otras marcas puede que sí, pero que no. Pero el Keibar es ultra reconocido. Mismo cuando la gente dibuja cuchillos. Muchas veces termina dibujando esta forma de hoja. Ahora, entonces, la diferencia es muy, muy parecida. La empresa, si bien es la misma, fue pasando por distintas manos. Se compró y se vendió varias veces. Sigue estando en Ollian, Nueva York, que es donde empezó Union Cattlery a hacer los cuchillos. Pero queda muy poco lo que realmente sería la empresa original. Sigue estando el nombre, sigue estando un poco de. Tienen como un archivo, tienen como un historiador de la empresa que recaba información y hace toda esta cosa. Todo este trabajo muy bueno. Hay un par de documentales en YouTube muy interesantes sobre el cuchillo. Pero más allá de eso, sí, siguen haciendo el mismo cuchillo. O sea, son los dos. Cuchillos de acero 1095. La forma es igual de hoja, con sutiles diferencias. Por ejemplo, lo que mencionaba antes del vaciado que tiene. ¿Vos ves como el vaciado que tiene acá es más corto que el vaciado que tiene acá? Eso hace que este cuchillo, el más nuevo, va a tener un ángulo más chico y va a ser mejor para, como lo que explicaba con el cuchillo Glock, va a ser mejor para cortar este cuchillo por este ángulo comparado con este. Este estaba pensado un poquito más utilitario. Con el paso del tiempo, pequeños retoques que se van haciendo, bueno, le bajamos un poco más. Y vos tenés una hoja que es más o menos el mismo grosor, pero el vaciado que tiene es un poco más extendido acá. Y esto te va a dar un mejor filo. Esto te va a dar un filo más duro y más resistente. No quiere decir que va... Esto es una confusión que muchas veces tiene la gente. Ah, bueno Fer, entonces como este es un ángulo un poco más grande, va a cortar más tiempo. No, no es así como funciona el acero. No es que porque yo le hago un ángulo más grande, va a cortar durante más tiempo y mejor. No, va a cortar más cuando tengo material, cuando el apex del filo, o sea la punta del filo, al ser más aguda, a medida que se va desgastando, sigo teniendo más filo en el ángulo más chico que en el ángulo más grande. El ángulo más grande, si bien es más fuerte, va a perder el filo antes que el ángulo más chico. Pero es una diferencia mínima. Después por lo demás, sigue siendo 10.95. El tema del templado. Probablemente esto estaba templado un poco más blando. Veo algunos chamuscosos que tiene ahí, algunos golpes que le habrán dado en algún momento, usándolo, como se suelen usar este tipo de cuchillos, de manera más utilitaria. Y este tipo de marcas es lo que generalmente ves en los cuchillos que tienen un templado un poco más blando. ¿Qué es lo que pasa? Por cuestiones de marketing y este tipo de cosas, tratan de hacer unos templados un poco más duros. Y a veces se extienden a lugares donde quizás se compromete un poco la integridad del cuchillo cuando se lo usa para ciertas cosas que quizás no deberías estar usando el cuchillo. La parte más de abusar un cuchillo, ese templado más duro que tiene, tenés el riesgo de que sufra una falla catastrófica, que es como se llama, cuando directamente se parte. Una de las cosas que habrás visto en videos de YouTube, de gente que no sabe mucho de cuchillos, o de gente que no sabe nada de cuchillos, le parten la espiga. No, el que, verdad, no, pues es el mejor cuchillo del mundo, es el de la Segunda Guerra Mundial. Empiezan el pibe a darle golpazos contra palos y qué sé yo, para hacer un poco de batoning, y después partir un tronquito, y se voy a partir uno más grande, y después empieza a partir un tronco que parece un poste de una casa, y en uno de esos golpes, pum, le parte la espiga. La espiga es angosta, igual que acá. Las espigas son dos iguales, los mangos son de cuero los dos. Es un poco más grueso el mango del Keibar de la Segunda Guerra Mundial comparado con el más moderno, esto calculo que hoy en día le va a mejorar a la gente, esto para que se hace una mano un poco más grande, y bueno, a mí me gusta mucho, pero no te puedo decir otra cosa, que es una cuestión más de apreciación histórica como pieza de coleccionista, más de, ah, no, es mejor calidad, antes era mejor, no, es lo mismo. Esto es lo mismo que lo que era antes en todo lo que es funcional, no vas a ver ninguna diferencia, es más, te diría que con el control de calidad que tienen hoy en día va a ser mejor. Quizás el acabado, esta pintura epoxy, a mí mucho no me gusta, esto era espabonado, ¿no? Eso era un poco más lindo. Pero después, en cuanto a la fuerza del cuchillo, quizás alguien preguntaba en cuanto al Ontario. Hoy Ontario hace el cuchillo que es de dotación del ejército de Estados Unidos, que es una cosa muy parecida a esta, pero con el mango negro. No es Keibar, la marca Keibar cambió de nombre, lo que antes era Union Cutlery, que fabricaba el Keibar, Union Cutlery tenía como una marca registrada de ellos, el Keibar es para ciertos modelos. Cuando hizo el cuchillo para el ejército le pusieron Keibar, si bien la empresa se llama Union Cutlery. Después, como se volvió tan famoso por esto el Keibar, cambió de nombre a la empresa a Keibar. Entonces, Keibar hoy no hace los cuchillos que son de dotación para el ejército, los hace Ontario. Ontario hace unos cuchillitos muy parecidos a lo que era esto, pero nada, quizás una cosa un poco más utilitaria. Y es esto, el que es de dotación para el ejército está pintado de negro, pero es el mismo cuchillo. Este es un cuchillo que vengo usando porque me gusta esta cosa de las cosas más clásicas, pero una cosa que me doy cuenta es que, por ejemplo, ya tiene un poco acá de movimiento. Esto, no sé si lo se va a apreciar, se soltó un poquitito, se soltó un poco una de las arandelas de cuero. Esto es así, son cosas que le van a pasar a este tipo de cuchillos. Si no querés que se vaya soltando nada y querés que sea una bestia que aguanta cualquier cosa, entonces estás buscando otro cuchillo, no un clásico cuchillo hecho con un mango de... Se me fue el foco para todos lados. No un cuchillo hecho con un mango de arandelas de cuero como se hacían en esta época. Si te gusta esto, una cosa que estaban preguntando, el Ontario. Ontario hace para la gente que quiere este tipo de cuchillo, el Keibar, pero una versión más moderna es este, el Ontario SP-1 Special Projects 1. El SP-1 Combat es básicamente un Keibar con una espiga un poco más gruesa, que si bien sigue siendo angosta, es más gruesa y se ve que aguanta más, y un mango de goma bien, bien utilitario. Esto sí va a aguantar un montón. Sigue siendo una herramienta que con suficiente fuerza lo rompes, igual que todo. En especial las puntas de los Keibar, si vos haces palanca con esta puntita, la vas a romper. Sigue funcionando el cuchillo, hasta lo podrías enderezar un poco, pero todo se rompe. Mirá, yo rompí la punta del cuchillo del Glock mío, la rompí y bueno, después la emparejé un poco, pero sí se rompió. Cuestión, y ni siquiera estaba tratando de decir, estaba usando para cosas que quizás excede lo que típicamente usas para un cuchillo, pero en una de esas se partió la punta. Nada, le das la forma de vuelta y lo seguís usando, no hay problema. Pero al que le gusta este tipo de cuchillo, tenés esta alternativa. Es incluso más económica que el Keibar que están haciendo hoy en día, el Keibar moderno. Esto lo que tiene es esta cosa más estética, más lo clásico. Quizás para el que le gusta el cuchillo original de la Segunda Guerra Mundial y no te da para llegar a comprar un cuchillo original de la Segunda Guerra Mundial, te compras el Keibar producido hoy en día, que está genial también. Es un cuchillo hermoso, viene con la funda, tengo la funda acá, la funda de cuero. Si, este cuchillo con un poquito de cuidado te va a funcionar lo más bien. La funda original de cuero del Keibar es esta de acá, con los ganchitos esto que tiene. Vos mirá cómo sigue aguantando el cuero. Esto es para los que piensan que no, el cuero es una porquería, Fer, se pudre todo. Esto tiene casi 100 años y sigue funcionando. O sea, no lo uso porque me parece que va más para una cosa de colección que para andar usándolo. Pero este es el cuchillo que probablemente para el que quiera un Keibar utilitario, funcional hoy en día y que no esté buscando esta estética, probablemente esta sea una buena alternativa. Gente, nada, eso es todo. Espero haber contestado algunas de las preguntas que me estaban haciendo. Nos vemos en la próxima. Tengan todos un muy buen día.